Dando bicicleta, miren la bicicleta por aquí, en la avenida o en la calle El Sembrador es una de las avenidas principales de Ciudad Bambuano que encontramos con este residencial que me gusta mucho, que le han hecho una pared perimetral alta, muy diferente a muchos otros residenciales como el mío por ejemplo, el de Palmera del Este que es una porquería donde le pusieron una valla directamente al suelo, aquí no, aquí pusieron una valla perimetral de concreto, alta, robusta, veo que por ahí van bien según sé esto tienen el mismo diseño, el mismo modelo de Habitat 1, Habitat 2 recuerden que el proyecto de Habitat 3 en el cual yo llegué a comprar lo cancelaron con el dolor de mi alma y devolvieron el dinero cambiaron la ubicación y esto es en la calle El Sembrador, una calle bastante amplia, bastante larga Terra Sol 1, donde va a haber un máximo de 93 metros que por cierto cuando yo compré en Habitat 3, compré el de 80 metros porque el de 93 metros aunque era más grande, no era mi favorito, no me gustaba el diseño pero si es la misma constructora de Habitat pues hay garantía de que las cosas estarán bien hechas por ahí por lo menos empecé a ver que la valla perimetral, que va muy por allá atrás no sé si logran verla desde aquí, esa pared allá atrás y estará todo el alrededor y por lo menos más o menos ahí va mostrando seguridad en eso me imagino que después le pondrán chinches después le pondrán una línea metálica a ese concreto a esa valla de concreto, de bloco y todavía quedará más reforzado ya en el futuro le seguiré subiendo videos así que síganos aquí en todas las redes sociales que les seguiré mostrando el desarrollo de cómo va Terra Sol 1 en la calle El Sembrador